Ya me tomé unos tragos y se me subieron Más contento no podría estar Hoy te veo tan bonita que te confieso lo que siento por ti Si tú y yo nos gustamos, no sé por qué tú sigues con él Si tu mirada me dice cuando estás con él que quieres conmigo mi amor Yo ya no espero más con esta canción Te digo todo lo que quieres oír Quiero hacer travesuras hoy contigo y amanecer Junticos, ay, haciendo el amor Travesuras para nunca olvidar Pero escápese princesa, escápese Así es que es, alzate Ya me tomé unos tragos y se me subieron Más contento no podría estar Hoy te veo tan bonita que te confieso lo que siento por ti Si tú y yo nos gustamos, no sé por qué tú sigues con él Si tu mirada me dice cuando estás con él que quieres conmigo mi amor Yo ya no espero más con esta canción Te digo todo lo que quieres oír Quiero hacer travesuras hoy contigo y amanecer Junticos, ay, haciendo el amor Travesuras para nunca olvidar Travesuras para nunca olvidar Ay